El cantante estadounidense Dave Grohl, líder de la agrupación Foo Fighters, lamenta que los planes de su banda, que en 2020 cumple 25 años, se hayan detenido debido a la pandemia por COVID-19. El músico también espera volver pronto a los escenarios. No sabe cuánto tiempo tardará, pero en algún momento volverán, aseguró. El cantante, quien se encuentra en confinamiento junto con su familia, ha compartido que se ha dedicado a ellos por completo y reconoció que en los primeros días de encierro no tenía ganas de tocar ningún instrumento, ya que lo único que le importaba era pasar tiempo con sus seres queridos y estar atento a las noticias y a lo que sucede en el mundo.